Bien, nosotros de regreso aquí a nuestra casita, miren, muchas cosas han pasado esta semana, este mes, el mes del amor, el mes del carnaval y el mes de la patria, pero qué lamentable lo que ha sucedido, bueno, aquí en el patio, qué decir, esto ya se ha convertido en tierra de nadie, pero en nuestro vecino país de Estados Unidos, específicamente en la Florida, todavía lamentablemente otra vez mueren inocentes a mano de desaprehensivos con armas de fuego. Diecisiete muertos, si tenemos las imágenes, señor director, se registraron en esta semana en el tiroteo que se ha denominado la masacre de San Valentín, así se ha denominado este tiroteo que dejó diecisiete muertos en la escuela secundaria de Stoyman en Douglas de Parkland, eso es la Florida. Faltaban minutos para que terminara el último turno de clase en la escuela secundaria Mayor Stottenham Douglas de la Florida, Estados Unidos, cuando la alarma de incendio comenzó a sonar. En medio de la confusión empezaron a escucharse disparos. Algunos pensaron que eran fuegos artificiales. Era Nicolás Cruz, un ex alumno de la escuela de diecinueve años, quien armado con un fusil de asalto del tipo AR-15 y muchísima munición, terminó matando a diecisiete personas y dejó decenas de heridos. Con la alarma de incendios, los salones de clase comenzaron a ser evacuados, pero los profesores se percataron enseguida de que se trataba de un código rojo y se apresuraron a regresar a las aulas. Alumnos permanecían escondidos durante cuarenta minutos. Señores, esto que sucedió en Estados Unidos ha desatado nuevamente el debate de las armas de fuego. Es irónico que un país como los Estados Unidos, usted para tomar alcohol en un bar tiene que tener veintiún años. Para usted poder manejar en muchos estados tiene que tener veintiún años. Para usted entrar en un bar tiene que tener una discoteca veintiún años. Pero para usted adquirir un arma con dieciocho años es suficiente en Estados Unidos. Además de eso, que hay personas que no se hacen la evaluación de vida, la evaluación psiquiátrica. Por ejemplo, esos fusiles son fáciles de obtener en cualquier almería de Estados Unidos si usted no tiene un récord delictivo. Así de simple, así de simple. Se ha desatado una campaña de diferentes artistas, entre ellos Jonathan López, Anthony, el mismo Alex Rodríguez, entre otros, a que se apruebe una ley para el control de uso de armas de fuego en los Estados Unidos. Esto es el Dime y Directe. Donald Trump dice que fue un enajenado mental y que va a agresiar sus políticas contra este tipo de personas para que no puedan adquirir armas de fuego. Pero qué pena que solamente cuando suceden casos como este, 17 muertos y varios, varios, muchos heridos fue el resultado de esta masacre en pleno San Valentín. Qué pena, qué pena. Miren, entramos aquí, señor director. Para hacer un recuento de las masacres que han sucedido en los Estados Unidos desde 1991 hasta la fecha. La más grande fue la de Las Vegas, Nevada. Recuerda el que se subió a un edificio en el, ¿cómo se llama? Madame Bay, el hotel, en medio de un concierto. 58 personas fallecieron, pero este tipo se subió y comenzó a disparar a miles de espectadores. Eso fue en Las Vegas, Nevada. Eso fue en el 2017, el año pasado. Recordemos ese momento. El otro fue en Orlando, Florida, en el en el Val Posse, en el 2016, 49 muertos en ese entonces. Otros fue en Virginia, en el 2007, 32 muertos. Otro fue en Conérico, en el 2012, 27 muertos. Otro fue en Texas, 26. En Texas, otra vez en el 91, 23. Y este de Parkland, Florida, 17 muertos. O sea, que si sumamos la cantidad, estamos hablando de ciento y pico largo de personas que han fallecido víctimas de desaprensivos y de este tipo de facilidad con que se arma cualquiera en los Estados Unidos. Qué lamentable, qué pena, qué pena. Ojalá, aunque aquí no, porque quieren comparar de una vez. No, con Estados Unidos. Aquí la estadística, aún así, nosotros la superamos por mucho. Ajá, me dirán la gente, ¿cuándo aquí se han matado 58 personas juntas? No, a lo mejor no. Eso no ha sucedido aquí, en un solo fuetazo. Pero si calculamos los asesinatos que suceden en la República Dominicana diaria, son muchos. Recordemos que Estados Unidos es una sociedad de cientos de millones de personas. Y aquí, el país completo, somos no más de 11 millones de habitantes. Y aquí los asesinatos que suceden al año suman más que lo que suceden en los Estados Unidos. Así de simple. Lo que pasa es que aquí son picaditos, en el sentido que son uno, dos, tres, cuatro. Pero si usted los suma al año aquí, son muchos los asesinatos. Entonces, que no me vengan las autoridades a compararme. En Estados Unidos, hay 200 millones de personas, casi 300, con República Dominicana, que somos 10 o 11, mal contado. O sea, las estadísticas por la cantidad. Estados Unidos tiene menos, tiene menos. Pero así es la vida. Mira, en Palmares Mall, tenemos las imágenes. Se pasó ayer. Ayer le pido excusas. No pude asistir al programa. Pues tengo a mi padre muy delicado de salud. Está ingresado a un centro médico privado en La Vega. Y está muy delicado. Con un cáncer. Y nosotros estábamos bien al pendiente de él. Y estábamos prácticamente mudados en La Vega. Pero sí queremos, se colocaron las imágenes. Si la tenemos, señor director, todavía la tenemos. Por ahí. Vamos a ver si más adelante la conseguimos. De lo que fue la celebración, el concurso del calentamiento de San Valentín. Algo fuera de lo común. La gente disfrutó. Se llevó premios, órdenes de compra, fin de semana. Hasta declaración de amor de boda hubo. Sí. Así que, señores, entonces, si me lo consiguen, se lo voy a agradecer.